Pues es un gusto y un honor recibir a la escritora celayense, pero ahora irapuatense por adopción, Rayo Guzmán, quien presentará su primera novela en la Feria del Libro del León, La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir, pero que es autora de una serie ya muy amplia de relatos, de estampas, de memorias o reflexiones. Rayo, bienvenida y muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnoldo. Muy contenta de estar aquí en Zona Franca y con todos mis hijos. Ya te habíamos hecho un trabajo, un reportaje, Wendy, el año pasado y todavía no salía esta novela, La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Que es el bebé nuevo, que es la que venimos a presentar a la FENAL. Pero habíamos hablado de otras cosas. Cuando mamá lastima, me acuerdo que ese era el libro. El libro, el parteaguas, porque de alguna manera, con este es con el que inició mi trayectoria. En mis cinco sentidos. Ah, es un libro autobiográfico que en el 2006 obtiene una mención honorífica en el concurso. ¿Eres tú la de la portada? Pues, puede ser, puede ser, puede ser. Este, es un texto autobiográfico que obtiene una mención honorífica en el concurso de MAC, mujeres que se atreven a contar su historia y que de alguna forma me hace a mí ponerme a reconciliarme con mi sueño de la niñez que era escribir. Yo duré casi 20 años dando clases en universidades, dando terapia en el consultorio y a raíz de mis cinco sentidos. ¿Eres comunicóloga y aparte terapeuta en qué es el ámbito? Logoterapia, acompañamiento, tanatología, jóvenes, parejas, etcétera, ¿no? Y desde las aulas hubo publicaciones del ámbito académico que realmente, este, pues me hacían recordar que yo quería escribir y que yo quería escribir. Pero es hasta el 2012. Es difícil como romper, empezar, romper el silencio. Pues te acostumbres a la rutina, ¿no? Porque primero fue, este, el proceso, ¿no? De la universidad, los compromisos académicos, fui coordinadora académica de la carrera de comunicación en UNIVA, radiqué en Sinaloa, radiqué, se puso el ambiente fuerte allá en Sinaloa, medio, medio así tenso en aquellos años. Y me vine a vivir a Michoacán. Y de Michoacán ya me regresé a mi estado natal, yo soy de Celaya. Y pasan todavía del 2006 que ocurre el concurso de DEMAC al 2012, pasa todavía ese tiempo en que yo empiezo a soltar, ¿no? Yo les digo que me mis naves y que un día dije, ya no más universidad, ya no más consultorios y yo quiero escribir. No sé si me va a ir bien o me va a ir mal, pero yo me voy a dedicar a escribir. Y entonces aparecen regalos para toda ocasión, historias que las mujeres comparten para multiplicar su fuerza, que es el gran momento. ¿No deja de tener una lógica en el sentido del, no sé, de la introspección, del apoyo a mejorar conductas un poco? Pues mira, yo les digo que mis libros no dan tips, no dan consejos, no dan pasos a seguir para mejorar tu vida, pero dan pedradas. Porque de alguna manera cada persona que está aquí reflejada, todos los relatos vienen de las experiencias reales que me han compartido. No solamente pacientes, no solamente en conferencias, no solamente en talleres, no solamente a través de redes, sino a veces voy sentada, estoy sentada en un aeropuerto o en un restaurante y alguien me reconoce. Yo practico con el taxista y ya me empiezo a contar sus aventuras y de ahí provienen, ¿no? De hecho, pues eso fue el fenómeno. Cuando regalos se va al mercado nacional y que la distribución se da a través de quien es mi editorial, que es editorial selector, aparece el fenómeno de que los hombres me empiezan a escribir y me dicen, rayo, ¿y por qué escribes puras cosas de mujeres? ¿Y nosotros qué? Pues es que ustedes luego se infartan antes de sacar sus secretos. Sin embargo, hubo cientos, cientos de hombres que me dijeron, no es cierto, ahí te va mi historia. Y Tu Princesa y Osapo se convierte en un libro que también me sigue dando muchas satisfacciones, que se ha convertido incluso... El subtítulo me encanta. Las historias que los hombres cuentan después del beso. Muy bien. Ya se convirtió hasta en un show literario y musical con el actor Mario Carballido, con el cantante Tony Zaratini. Y es un libro que sigue dando y que sigue llegando a los corazones de muchas parejas, pero sobre todo a los varones, que se encuentran reflejados ahí, que se divierten, que se proyectan y que dicen, bravo, por primera vez alguien nos da voz, nos deja hablar. Entonces hay una especie de literatura de género. Pues yo creo que... No es todo para todos. No, es para todos. Este es autobiográfico, este es de mujeres, este es el de hombres y esta es la gran estrella, la que me cambia la vida. Muy bien. Porque cuando mamá lastima, relatos de perdón para hijos con el corazón herido. Es un libro que va dedicado a hombres y mujeres de 14 a 100 años, de 101 ya que se los lean, y que hablan... Por eso ya están más allá del vídeo. Exacto. Y que hablan de las heridas que proceden del vínculo materno y cómo es que ellos han transitado a través del perdón, de la reconciliación para ponerse en paz con esos demonios. ¿No está muy psicoanalítico? Está, yo creo que además de psicoanalítico, está escrito de una manera en que las que somos mamás entendamos que no somos perfectas, que no existe mi santa madre, o sea, no es cierto. O que todo lo que es en relación con tu hijo puede marcar su vida. Claro, y que somos definitivas en la estructuración de la personalidad de nuestros hijos. Y que a veces nos equivocamos, cometemos errores, no somos perfectas, y que por eso tenemos que construir una comunicación diferente con ellos, ¿no? Entonces cuando mamá... Alguien decía que los niños vienen vacunados contra sus papás y sus mamás, ¿no es cierto? No, 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 no. No, a mí me conmueven historias de hombres de 70 años que me decían, yo te quiero contar de mi mamá. Imagínate, la mamá muerta, pero ella todavía viviendo de ellos. Nunca me dijo que me amaba. Nunca me dijo, hijo, te quiero. O sea, no, no está ni en mis registros ni en los de mis hermanos mayores que me cuidaron, porque tuvimos familia numerosa, 15 hijos de aquellos años, etcétera, y yo me perdí. Y no supe dónde quedó mamá. Cuando mamá lastima, viaja con esta conferencia desde hace año y medio por toda la República. Me ha dado muchas satisfacciones en lo personal, en lo emocional, como madre, como hija, como mujer. Sin embargo, yo quería... No son libros dolorosos de hacer también. No, hombre, yo escribo que te ataco de la risa y te di una pedrada y al mismo tiempo. No, digo para el que lo lee, pero para ti sacar esas cosas. No, yo creo que... Por ejemplo, ¿no reflexionabas sobre tu propia mamá? No, yo creo que es un libro que a mí como mamá y como hija me permitió hacer un ejercicio. Decirle, hija, siéntate y dime en qué la he regado. Y decirle, mamá, ¿por qué pasó esto? Y poner en paz los demonios, comprender que a final de cuentas la comprensión ayuda mucho para el camino del perdón. ¿Qué te dicen en las conferencias cuando platicas sobre esto? Bueno, mira, en la fil del año pasado, llegó un niño de ocho años y me dijo, yo quiero su libro, pero mi mamá no me lo quiere comprar. Le dije, Cosi, está hermoso, ¿por qué quieres mi libro? Es que mi mamá me lastima, me dice. A lo mejor le da unas malgadas. ¿Y qué te hace? Me dice, cómetelo todo porque el niño de africano tiene comida. Le digo, todavía funciona el niño africano, mira. Y me jala de la oreja y me hace así. Chavos de 15, 16, que me dicen, rayo, gracias por escribir ese libro. Y lo más conmovedor es cuando esas mamás, que ya sus hijos están adultos, te dicen, tu libro me ayudó y a pesar de que mi hijo ya no vive conmigo, a pesar de que mi hijo ya hasta tiene hijos, ya soy abuela, etcétera, fui a su casa, lo busqué y le dije, hijo, te quiero, perdóname, lo siento, te amo. Has vendido mucho con este libro. Pues mira, estamos, el otro día, ayer vengo de México de estar con mi editorial y les estaba platicando ahí en la junta que estoy sorprendida porque en un país en donde la lectura todos los días la tenemos que estar promoviendo, en donde realmente hay muchas opciones antes que comprar un libro, vender 10,000 ejemplares a este punto ha sido una gran hazaña. ¿Y no se lo han pirateado? Porque ahora hay un mercado pirata. Sí, hay un mercado pirata, bendito sea, no me he dado yo cuenta. Ahorita ya nos vamos a ir a medios digitales. Ese es el éxito total, cuando se pirata significa que sí, eres un bombo. Sí, sí, sí. Ahorita ya estamos, vamos a entrar al mercado digital, pero pues ahorita viene la ruptura en mi género. ¿Por qué te animaste a hacer una novela? O sea, allá está la experiencia. Espero que mi mamá no vea este programa. O sea, y aquí sí te fuiste por la ficción. Completamente. Que siempre tiene raíces en los casos. Sí, todo acá hay ficcionado y algo, pero aquí es completamente la ficción. La mujer de ceniza y el hombre que no podía escribir. Una novela. La presentas además mañana. Mañana es la primer presentación en la FENAL, nuestra querida FENAL, a las 5 de la tarde en el Salón Gabriela Mistral. No es un poco, a ver, ya leí un poquito, en esta sombra, en esta línea de las sombras de Grey. Yo creo que se, no, yo creo, Arnoldo, que el señor Grey se va a asustar. Y lo que diría el señor Grey es, ¿por qué no la conocí antes que a Ana? Qué buena es para vender. Así es, porque la historia es de un hombre luminoso, exitoso, buscando el paradigma que ya conocemos, ¿no? El hombre, el hombre guau y la mujer que llega, estilo cenicienta. Pero en este planteamiento de ficción que yo hago, utilizo una fórmula que utilizo en mi vida y que utilizo en todos mis demás relatos breves. Cómo los seres humanos tenemos luces y sombras. Cómo aquel que te puede iluminar puede tener una zona muy oscura y cómo aquel que aparentemente es oscuro, decadente y miserable puede llevar una luz a tu vida que tú no te esperabas. Entonces, tenemos a Augusto Montemayor, personaje masculino, que es luminoso, brillante, exitoso, inteligente, que ha publicado muchísimas obras a nivel internacional y que es el escritor estrella de una editorial, que prácticamente su producción es la que mantiene andando la editorial y que desde que nació está bendecido con una de seda, sábanas de seda, sangre azul, etcétera, y que cree que la vida le debe todo y se lo está dando. Y que un día se despierta y ha perdido su talento. Ya no puede escribir. Tenían tantas cosas buenas. ¿Cómo le decía para escribir? Así mero. Así mero. Frases de Montemayor son como estas, ¿no? O sea, yo me nutro del dolor de los demás. No del mío, ¿ya sabes? O sea, yo disfruto de la miseria de los demás porque de ahí parten mis historias. Pero de la mía, no, no, pues no tengo, ¿no? Así es el egocentrista que cree que está realmente convencido de que su vida está resuelta desde antes de nacer. ¿Y el personaje femenino? Y el personaje femenino que es la famosa Amanda, que llega como serpiente de lo bajo y que no sabes cómo se te trepó, ¿verdad? Y que recibe una oferta. Que le dicen, Augusto Montemayor está en esta crisis y te ha elegido a ti porque vio una foto tuya por medios extraños que suceden ahí en la novela y quiere que sea su musa para ver si recupera la inspiración. ¿Cómo te contrato como musa? Te pago tanta lana si haces que vuelva a escribir. Obviamente vamos a caminar por la resistencia de él, ¿no? O sea, yo no necesito una musa. Yo puedo tener la vieja que yo quiera. O sea, a mí no me vengan a plantear estas cosas. Y de ahí empieza la fórmula principal de la novela que es, ¿qué va a pasar cuando un hombre que escribe en calzoncillos? Porque mi personaje, su característica es que si no está en calzones, no escriben. ¿Cómo un hombre que escribe en calzoncillos y que ha perdido la inspiración va a recuperarla a través de una mujer que está en las cenizas? Porque llega a su vida en un momento terrible, doloroso, miserable. ¿Y acepta por dinero? Y acepta por dinero. Incluso el planteamiento del título mismo es ¿podrá él soplarle a la ceniza y que se encienda la llama? Y es un erotismo lúdico, juguetón, una tensión sexual permanente en donde el que se cree el maestro termina siendo el alumno y en donde la oscuridad es la que va a iluminar. Entonces me divertí muchísimo con esto que te digo que uso mucho en mi literatura porque me apasiona. El lado oscuro de la gente, ¿no? O a veces tú ves a una persona que es súper luminosa y te das cuenta que es luminosa porque ha atravesado oscuridades tremendas. Y las ha sobrevivido. Y que las ha sobrevivido. Y que te das cuenta. Yo creo que esa es la fórmula de mi libro autobiográfico, en mis cinco sentidos. Estas son mis zonas oscuras. Esta fui yo y esta soy yo ahora. Entonces la utilizo también aquí para jugar con el personaje, todo inventado, todo ficción. Pero que a final de cuentas yo creo que el erotismo que juega entre cada historia tiene mucho que ver con la batalla del ego, ¿no? O sea, ¿cuál ego va a ser el más poderoso? ¿Y quién va a derribar a quién, no? ¿Ya está a la venta? A la venta en todas las librerías. ¿Qué tal lo ha respondido el público? Pues tenemos apenas una semana en distribución. Estamos aquí hablando de que la FENAL 2017, mañana a las 5 de la tarde, la Sala Gabriela Mistral es la primer presentación que tenemos. De hecho, yo lo acabo de conocer. ¿La vienes a hacer a tu tierra? Yo lo acabo de conocer. Yo no lo conocía. Recién salido. Recién salido del horno, Hernaldo. Novela erótica. Ajá. Ahorita los que lo han leído me han escrito a través de Instagram, de Facebook, de Twitter. Me dicen, rayo, lo leí en dos días. No podía parar. La lámpara encendida y estaba yo atrapado con Amanda. Porque te digo que si el señor Gray la hubiera conocido, hubiera dicho, ¿por qué no la encontré primero? Además, Amanda leía a Henry Miller. Así es. El planteamiento de la novela es este. Crear juegos para poder resucitar la inspiración. Y el juego que cree el escritor es, ok, escoge tres libros. Y ella escoge de la biblioteca personal del escritor La insoportable Levedad del Ser de Kundera, Trópico de Cáncer de Henry Miller y La Pasión Turca de Gala. Y partiendo de esas lecturas, comienzan los juegos lúdicos, heroicos, pero sobre todo filosóficos y psicológicos entre ellos. Muy bien. Y la atención sexual. Ya no platiques más. Así que los esperamos mañana. La presentación es por la tarde, mañana es? Cinco de la tarde, Sala Gabriela. ¿Les algún fragmento? ¿Se habla sobre de ella? Presentan a Susana Velasco. Y Luis Fernando Alcántara Romero. Y vamos a tener alguna lectura de un capítulo. A lo mejor, yo creo que lo que más me va a interesar es compartir con el público. Porque yo les digo que cuando cada presentación salgo con nuevas historias para escribir. Acudirán lectores de tus anteriores libros. Ojalá. Habrá que hablar de todo. Ojalá. De cómo se me ocurrió hacer esa semejante travesía. Muy bien, Rayo Guzmán, autora de La mujer de ceniza y el hombre que no puede escribir. Novela recién salida de prensas, que se presenta en la final del día de mañana. Novela erótica, además, que promete superar otros best-sellers que andan por ahí. Sí, yo espero que sí, porque creo que tiene mucho contenido. Muy bien. Éxito. E imaginación. Muy bien, no lo dudo. Y además hay de dónde sacarlo. Gracias, Arnoldo. Rayo, gracias por venir aquí. Gracias a ti por la invitación. Empieza la final del día de hoy por la noche, la inauguración y, bueno, presentaciones de libros prácticamente todos los días. Hay que estar atentos al programa. Vamos a una pausa.